Locura, locura, mex. Pararme a mí y lo dudo, pues estilo tengo varios. Yo, lo siento. Esto es un torreo mítico para la turra. Pucutu, raca tabú. Estoy buscando una turraca que anda en el hood. Estoy metiendo cinco gramos dentro del bagut. Pa' llegar al party, capsuleando con la crew. Rompe con el teca, turraca, turraca, turraca. Y lo dico en la turraca, 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 turraca. Y lo dico en la turraca. Hielo en el cuello y en la jarra. La guacha poder en el baúl, como campeón quiero vistear. Quiero quemando blones, gorila club. Baja ese culo, mientras del capo se aclurian. Locado, no te quedo botado, lo mío afilado. Lo tuyo agilado, no amo bien glinado. El combo está activado. Locado, lo te quedo botado, lo mío afilado. Lo tuyo agilado, no amo bien glinado. Fumando un par de blonas dentro del BM. Ella me pone malvado, tiene un culo XL. Los turraca siempre activos, puestos para los billetes. Y la mami hasta abajo, lo hacemos como se debe. En mi coro cero feca. La gatita prende y quema. Prende y quema. 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 Prende y quema. Bájalo, 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 bájalo. Un pasito prohibido que yo te lo doy. Bájalo, 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 bájalo. Cálelo, un pasito prohibido que yo. Pucutu, raca tabu, estoy buscando una turraca que anda en el hood. Estoy metiendo cinco gramos dentro del bagout. Va a llegar al barista suyo, tú con la riu. Pucutu, raca tabu, estoy buscando una turraca que anda en el hood. Estoy metiendo cinco gramos dentro del bagout. Va a llegar al barista suyo, tú con la riu. Espérate, espérate, para. Que este aquí ya hagan ver la hora. Esto sí es hasta abajo. Pucutu, raca tabu. Raca, raca tabu. Pucutu, raca tabu. Qeo Supo, Pucutu, Pucatapu, Ra, pa 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 pu Qsstú, Pucatapu, Humo ¿cómo fábate a tu Здоровé ¿cómo? ¿cómo? Qubutu Pucatapu Rata, pa 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 pu U discover, Pucutu, pa 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 pu Su host un gobo y haciendo Qubutu Pucatapu, Ra, pa 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 Ruth Chukupu Pucatapu Nena mord ese culo Aquí llego el que a c e que se meen '' ihn HIM defence'' Rajara 1918 A mi nos met más tantsoy el mat herta сы tu bought your paca con el It Board of Cookia A la tenga cuatro el mundo en el mas diez estaba con ese culo A mi no me matan soy el matatán y tu huerta baja con el patata La tengo cuatro como un animal de sacata con ese culo El que no sabe es como un ciego Conocí una gatita, cojime le pego Me dijo que ella era fina, fina pero era mentira En dos minutos fuimos pa'l carro Le di hasta por el pelo casi la amaro Me dijo esta es la primera vez que yo hago algo así, bebé Bucutu, raca tabu, estoy buscando una turraca que anda en el hood Estoy metiendo cinco gramos dentro del badgut Pa' llegar al carita azul ya, loco en la crew Bucutu, raca tabu, estoy buscando una turraca que anda en el hood Estoy metiendo cinco gramos dentro del badgut Pa' llegar al carita azul ya, loco en la crew Espérate, espérate, para, que esto aquí ya era en verdad ahora Esto si anda guau Al rey Hacia abajo soy yo Si, guau Uno Si, si, DJ Eliel en la casa Tírale Ta-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Escuchando un poco de arca, también de la easy Un par de mujeres pa' matar la bella crisis Tonta Reddy, el DJ más Reddy Tire deje escuela un poco de Chessy Mieddy Ando en el bandidaje como el voltaje Carita y bambino, pegate, gata salvaje La noche está pa' un feeling Yo te quiero ni una buena disco La música un buen DJ Yo te pongo una del cangrión Ella Nelly Wissing Una de Tego Calde, también una de Ibi La noche está pa' whip' Fumar creepy Yo sé que es lo que te quería Yo te pongo tu de mismo date un sipi Que pongas una nati de chinchu y marti Quentí junto a la casualidad que ande Con la misma noche folds La noche está bajo soy yo Ma- hanno Que hacen mucho flow Mucho corte baja menos Esto es pa' bailar lo bien slow, bien slow Esa es suerte esa gata pero lento y eso es por atrevida cuando escuchas dembow, 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 dembow Ella quiere más, yo le doy pa' Ella quiere más, yo le doy pa' Ella no quiere no, no quiere vacilar nada más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja' Ella no tiene que explicarle a nadie pa' onde va No quiere novio que le vacilar nada más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja' Ella no tiene que explicarle a nadie pa' onde va Ella le doy pa' beauty si sos la una, el pelo y el puty Si compró un perfume ahí que huele a tuti fruti Unos pantalones bien puti bien, 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 puti Cueca por adelante y preciosa por detrat Preciosa por detrat Ella es una vichilla Cómo este depósito Dame tu cuenta que voy Yo acepto un depósito, sube video para bichos a propósito Y a mi de vez en cuando me suelto un pedacito de seco Hey, hey, te llevo pa' la concha si no quieren el ok Me pide leche y no pa'l con play Quiere taquita aquí pero de mi snake Hoy se polla, hoy se polnica No quiere nada, serio, no se complica Ella perreando mientras que el país predica En que suena el demo y el culo le pica Oye chicha, a la más bicha riquitilla buena bicha La única que sabe mover la ficha Anda con la visa de papi paraliza Comprando el VIP, se paró la suite Dos libras de weed, botella de whisky Molly, Molly, Tuzzi Pago cien mil, privado yo, Willy, Randy Pago cien mil y no le boto ni un penny Quiere taqui, 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 taqui Es una bichilla Quiere taqui, 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 taqui Chingoteo, 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 chingoteo Chingoteo, chingoteo, chingoteo Siempre quiere ser dona put 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 ¿Y a quién que saliste? Con tanto culo, vaya pantalón, vaya pantalón Y por qué tú andas con tanto culo, vaya pantalón, vaya pantalón Que cambie de color el pantalón, vaya pantalón Hasta que se lleve, hasta que se gaste Me enamores de tú, me vuelvo loco por tú Que tú te harías sin tú, me rayo para tú Es problemática, poco maniática peleándome es la única Tiene su táctica, la tipa es solida, le gusta el alipa Se diga ser romántica, una lunática Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Dile a tu vato que yo no corro con feca Caldo con el combo que nos va conmigo Perreo Castigarte por tu mala conducta Caldo con feca Colldo con feca el flow, bailando el carama sin una mesa de embo, me la tomo solita, mansita, se rube el show, mientras que DJ le con y di-di-di-go, di-di-bo. La cita que agariza comenzó la función, comenzó clasería, cinturita y acción, deja que ritmo el DJ, que suba la presión, y pa bajar la tensión, date dos, cachate un vlog. Dile que si lo haga tirar, que se tiren ahora, porque el combo sigue creciendo. Hasta el volumen hasta que los vecinos se levantan Hasta el volumen Hasta el volumen Hasta el volumen hasta que los vecinos se levantan Ahora estoy sonando con los ringtones Con los ringtones Ringtones Tanto wiki wiki que en la cama rompemos wiki 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 En cuatro 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 Pam 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 Ella quiere lento 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 Le meto hasta abajo 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 Le meto pa' strike, le meto pa' strike, le meto pa' strike, hasta abajo, hasta abajo. Le meto pa' strike, le meto pa' strike, le meto pa' strike, hasta abajo, hasta abajo. Elegante que lo que. Comienza a mantenerse y me calienta el pico. Vamos que a su lado el pali a ciento y pico. También va pa' pica perro que yo lo pico. Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito. Y le hago que mueva cintura, agarrada de la cadera. Pa' meterle con locura, yo traqué la verdadera. Si quiere hacer travesura, gata ponte bellaquera. Sube la temperatura, vamos a seguir de ahí afuera. Siempre andamos activos pa' los giles, pa' la gata. Aparte miles que me agasto con la banda, ma' berraca. Dentro el party bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo. Con la boca un coloro, mientras al otro le mando fuego. Y me recebo, me revuelo si me pego. Pa' lo oscuro le meto sin disimulo. Pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo. Y me hace el humo que me fumo. Me siento el número uno cuando ella mueve el culo. Y lo puga pa' la pared. Parece que le hace racata, racata y sonando al RK3. Eh, eh. Y es que la noche me busca a mi. Salimo en un coche corte rally. No tires reproche y ponte pa' mi. Que vamos a ir. Pa' prender fuego la pita cuando la cota te lista. Cuando subamos la nota y cuando la gata te lista. Ve como caché rebota pa' que yo no me resiste. Y si son migas alborotas cuando nos vamos a la disco. Nos paramos, fumamos de cada vez. Soy manzarico, la mente cabe más loca. Enrolándome un churro mixto. Eh. Te va gustando ahí. Eh. Oye. 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 Y aquí te va. 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 Vamos a meterte bellaco a esto. Aguanten ahora. Aguanten ahora. Aguanten ahora. Yo sí que le meto duro pero sin explicaciones. Cuando no como ese culo porque estoy haciendo money. Va curando mi estrapeo, pego de dos expansiones. Pero sin para un duleo me respeto todas las conas. Ay pa' la mami castigo. Pa' la mami castigo. Pa' la mami castigo. Pa' la mami castigo. 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 Pa' la mami castigo. Pa' la mami castigo. Pa' la mami castigo. 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 Mi blanco está una loba y yo propio como quirova. Vacilo en la moto de agua y mi combate no se ahoga. De menor MCG andole class y nueve shovas. Me encontré con Lucifer después de doblitar de clono. Negaí, negaíto contra la pared. De eso que bailamo todas las bebés. Negaí, negaíto contra la pared. De eso que bailamo todas las bebés. Perfecto, perfecto, perfecto. De eso que bailamo todas las bebés. Perfecto, perfecto, perfecto. De eso que bailamo todas las bebés. Rebota todo el orto guacho la mejor. Perra, perreando, perra, perreando. Rebota todo el orto guacho la mejor. Perra, perreando, perra, perreando. De to' los culo, ma' pa' atrás. Patá, 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 patá. De to' los culo, ma' pa' atrás. Con el bumbum de la nena fina, open al toe, toca la bocina, ok, tres palentos se sube encima, con ese movimiento flota un tarima, hace más rima, hay que baje, 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 esa nena salvaje, baje, baje, tú quieres tu viaje, baje, baje, pues mira lo que traje, baje, traje pa' tías de colores, flowers and flowers, me tiene prendida todas las dead towers, tú quieres la luna y te dejes en Marte, pa' estudiar su cuerpo mágico y por partes, mmm, si se me pega voy a darle, esta noche quiero hacerle, si se me pega voy a darle, me toca a mí, papi tú, llegó el flotú, no te ataquen porque te apagas tú, no te hubo apagale la luz, papi, ya sale la luz, ya sale tu, ya sale tu, ya sale tu, ya sale tu, tiene veinte enemigas, dos amigas, pantallas en la barriga, tantos en la vejiga, en el culipoteo me llama hasta la liga, chica, 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 chica ¡Gracias! ¡Gracias!